Cuando miro tus ojos y me sonríes Cuando tomo tus manos y me acarician Cuando pones un beso en mi mejilla al nacer el alba Es cuando más te quiero, vida mía Cuando pintas el aire con tus palabras Y se pone tu frente junto a la mía Cuando sueña tu cuerpo junto a lo mío Al llegar la noche es cuando más te quiero, vida mía Eres el aire fresco de la mañana, de la mañana Eres el sol caliente que a veces entra por la ventana Eres arena blanca cuando te beso Cuando te beso, eres sencillamente lo que quiero Cuando guardas silencio, cuando suspiras Cuando escuchas mis pasos, cuando me llamas Cuando estando cansada, tú me preguntas Como ha ido el día, es cuando más te quiero, vida mía Eres el aire fresco de la mañana, de la mañana Eres el sol caliente que a veces entra por la ventana Eres el aire fresco de la mañana, de la mañana Eres el aire fresco de la mañana, de la mañana Eres el sol caliente que a veces entra por la ventana Eres arena blanca, cuando te beso, cuando te beso Eres sencillamente lo que quiero Eres el sol caliente que a veces entra por la noche